Aquel día en que la vi Tus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claros Y su modo de hablar, me parecía escuchar a los ángeles cantando La más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado Serás tu chaparrita, de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado Serás tu consentida y quisiera que estés por siempre a mi lado Aquel día en que la vi, me enamoré completamente de ella Lo sentí en mi corazón, que vibró de la emoción Con mi muchachita bella Tus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claros Y su modo de hablar, me parecía escuchar a los ángeles cantando La más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado Serás tu chaparrita, de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado Serás tu consentida y quisiera que estés por siempre a mi lado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado